... Bien, en ese momento nos encontramos ya en la carretera Panamericana donde se estarán colocando los reductores de velocidad en nuestra ciudad de Paikán así lo había dado a conocer pues al alcalde de nuestra ciudad como ven ustedes ya está haciendo la colocación de este material que sería pues para los reductores de velocidad en la Panamericana de nuestra ciudad de Paikán ¡Gracias! ¡Gracias!